En el año 2005, en Antena 3, emitieron una miniserie que contaba la historia de Francisco Holgado. La historia es el drama del padre Coraje, que busca y se enfrenta al asesino de su hijo para llevarlo a juicio y se encuentra el consiguiente desengaño, al descubrir que el proceso penal y la instrucción judicial se vuelve en su contra. En España hay miles de padres y madres que ven cómo sus hijos con altas capacidades se van apagando poco a poco en diferentes centros educativos sin que el sistema haga nada por ellos. Esto precisamente es lo que nuestro invitado de hoy, Alberto Flaño, observó hace ya algunos años, las carencias en cuanto a atención educativa en algunos centros escolares. A partir de entonces surgió la necesidad de comprender, aprender y compartir el conocimiento adquirido sobre el aprendizaje en niños de altas capacidades con otras familias y educadores, tanto directamente como a través de instituciones. Cuéntame un poco, Alberto, ¿cómo empiezas tú en este mundo de ayudar a las familias y a profesores, a formadores, a trabajar con niños con altas capacidades? Empezaron a fallar cosas dentro del sistema educativo. Parece ser que mi hijo tenía unas cualidades que se acercaban a lo que son las altas capacidades intelectuales. En aquel momento se llamaba más sobredotación intelectual. Bueno, me informé de eso, llevé a mi hijo para que le hiciesen una valoración en ese sentido. Resultó positiva y me fui con mi información al colegio. Yo creía que el colegio ya con esa información pues ya iba a saber qué hacer. Me encontré que no sabía qué hacer y que teníamos que seguir insistiendo. A partir de entonces, bueno, yo me sigo informando más, me acerco a una asociación que había en Sevilla y sigue existiendo, que se llama DOCE. Al final formó parte de la directiva, terminé siendo presidente de una federación andaluza que formaban todas las asociaciones también. Vino la inspectora que correspondía de zona y una de las peticiones que me hizo, dice, mire, veo que usted tiene más información que el colegio, le agradecería que le dé la información al colegio para que se forme, ¿no? Ajá. Yo decía, por mí no hay ningún problema, pero también me di cuenta que los colegios llevan mal eso de que los padres les lleve información educativa, ¿no? Bueno, eso también me hizo intentar, desde el movimiento asociativo, hacer dinámicas para que no sean los padres los que se lo tengan que decir a los colegios. Ya. Fui presidente de la asociación de Sevilla, de ADOCE. Luego estuve presidente de FASI. Allí hacíamos muchas actividades con los niños, sobre todo en ADOCE. Y cuando estuve en FASI, pues tuve la oportunidad, a través de una subvención de innovación empresarial, de hacer cursos de formación del profesorado. Ajá. Y fue curioso porque hicimos cuatro de iniciación en altas capacidades intelectuales y uno de experto, ¿no? Vos nos habéis certificado como centro que yo lo llevo muy a gana, ¿eh? Sí. El conocer vuestra labor ha sido elevar un poco también el nivel de nuestro certificado. Porque empezamos certificando centros que formaban al profesorado y hacían actividades con niños de altas capacidades. En cambio, vuestro reconocimiento va por la atención individualizada, que es algo más que atender a los niños de altas capacidades. La Fundación Avanza nació aproximadamente por el año 2009-2010. Cuando nosotros iniciamos nuestra andadura, se hablaba de superdotados. La Junta tenía el criterio de 130 de CI para considerar a los niños superdotados y atenderlos. A partir de una denuncia que pusimos en Granada, que era el decano de los fiscales de menores, pues, bueno, aquello evolucionó un poco de otra manera. Yo le decía al fiscal, bueno, si sistemáticamente sabemos que se están vulnerando los derechos de estos menores dentro de los centros educativos, ¿por qué la Fiscalía de Menores no actuó? La Ley de Educación nos dice que el objetivo es desarrollar al máximo las capacidades de todos los individuos. Por lo tanto, estos que tienen altas capacidades... No se está cumpliendo, ¿no? Que no se estaba cumpliendo. Lo que hizo el fiscal fue poner nuestra denuncia por registro a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, entonces, llamó a las asociaciones, llamó a la Fundación. Sí. Tuvimos una reunión y, a partir de entonces, se cambió el criterio en Andalucía. Se cambió el criterio de identificación de niños de altas capacidades. Sí, ya no se habla de superdotados, se habla de altas capacidades y se habla de distintos talentos. Claro. ¿Qué diferencia hay a la hora de trabajar con un niño de altas capacidades? Estos niños tienen interés en la materia de su interés y profundizan mucho y se abstraen mucho en esa materia, ¿no? A veces, pues sí, deberíamos ser capaces de llevarlo a que sus intereses sean más amplios. Se consigue a través de motivaciones, no de imposiciones. Si aprender es satisfactorio y en el colegio es donde los niños vienen a aprender, ¿por qué muchos niños no quieren ir al colegio? Tienen la sensación de que van al colegio y se están aburriendo, no aprenden y les están haciendo perder el tiempo. Hay niños que se entretienen con cualquier cosa, estos no. A nosotros, en nuestro colegio, en el CBS, no nos gusta utilizar la palabra deberes porque deberes en sí ya lleva una connotación de obligación a hacer y es precisamente de lo que huimos. Creo que el desempeño dentro del hogar por parte de los niños depende mucho de la situación familiar y la importancia que pueda tener lo que tú aprendas en tu casa, aparte de en el colegio, tiene mucho que ver con la organización pedagógica del centro. La importancia tiene que estar en el centro, que es un entorno que tú desde tu centro, por ejemplo, sí puedes controlar más, pero no puedes controlar la situación familiar. Cuando uno llega a ser adulto se da cuenta de que, aparte de lo que te enseño por ahí, tienes que hacer un esfuerzo suplementario si quieres llegar a conseguir cosas. Claro. Yo esto lo veo como el querer subir a una colina. Si tú subes a la colina por hacerme a mí un favor, eso es un sacrificio y eso muchas veces es contraproducente a la hora del aprendizaje que podemos transmitirle a un niño. El esfuerzo creo que educa, el sacrificio no siempre. Queremos hacer que los niños se sacrifiquen en edades de primaria e incluso de la primera etapa de secundaria, donde deben estar aprendiendo a disfrutar de su esfuerzo. Porque cuando les enseñas a disfrutar de su esfuerzo, luego se hacen imparables. Pienso que el objetivo que tenemos en el Colegio Británico de Sevilla de conseguir que los niños disfruten de su aprendizaje o disfruten de su esfuerzo es un objetivo acertado. Porque al final, con este objetivo, los niños consiguen grandes logros. ¿Qué podemos seguir haciendo o qué cosas nuevas podemos hacer tanto desde la Fundación como desde los colegios, como desde las familias y en conjunto para que este objetivo se siga manteniendo? Que los niños disfruten de su aprendizaje. Desde la Fundación lo que proponemos es seguir haciendo formación. Creo que es importante para todos irnos actualizando. ¿Cuándo tenéis el próximo curso de formación? Lo haremos online y empieza en septiembre. ¿En septiembre? ¿Y dónde pueden...? En fundacionavanza.org. Y luego con centros educativos, como es con vosotros, hacemos actividades de ciencia, de música y de literatura. ¿Relatos con clases? Bueno, que para el que no lo sepa consiste en que los niños escriben un libro que vosotros editáis y publicáis. Y publicamos, claro. Una buena expresión escrita cuando eres pequeño tiene connotaciones muy positivas a lo largo de toda la vida. Pues Alberto, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros y sabes que esta es tu casa. Muchas gracias, Agustín. Encantado.